La Mía es Diferente Yo sé que estoy consciente Pues sé de lo que hablo Como lo hago no es costumbre de la gente Yo sé que es evidente Que yo vivo en otro ambiente Pues deja yo te muestro Con el que vengo yo presente Sube la ecualización Que yo vengo en acción Yo no vivo por la suerte yo vivo por bendición No se trata de lo que hago sino de mi posición Por hay gente que no entiende que yo cargo una misión El estilo que tengo no pueden comparar Porque lo que yo tengo es algo que a ti te va a llenar Nosotros no jugamos Venimos a cambiar Mi estilo te edifica es tiempo ya de progresar Entiendes ya el concepto Que se te quede claro Aunque te suene raro vengo listo preparado Aunque sea una locura yo vengo de otro planeta Por eso la gente me dice que soy el profeta Yo sé que a ti te gusta lo que está en esta canción Porque sale del speaker y cambia tu condición No es sorpresa si esto te da una nueva reacción Porque lo que ando sembrando es pa' cambiar tu corazón No lo compares Yo vengo con lo positivo Y a ti te gusta Porque yo sé que esto está atractivo Es diferente Lo mío si te pone activo Y anda presente Y Dios es el que anda por mí Yo vengo con algo diferente Con algo que yo sé que no le gusta a mucha gente Con el mensaje de Cristo Aquel que cambió mi mente Con una propuesta nueva que te asegura y no te arrepientes No me mires con esa cara Y no pienses que estoy loco Porque lo que traigo es tu medicina Y de eso no me equivoco Pa' tu oscuridad yo traigo tu foco Pa' tu camino tu enfoque Acepta este mensaje porque el tiempo queda poco Ya y la revelación haciendo rap con unción Es diferente el propósito Diferente la visión Ustedes están en división Nosotros en multiplicación Regando por el mundo el mensaje de salvación So no haga la comparación No la haga varón Pues fue para establecer su reino En toda nación So tranquilo Que no estamos en lo negativo Mi Dios está vivo Y este es la buena nueva pa' tus oídos No lo compares Yo vengo con lo positivo Y a ti te gusta Porque yo sé que esto está atractivo Es diferente Lo mío si te pone activo Y anda presente Es Dios el que anda conmigo Lo mío es diferente Yo sé que estoy consciente Pues sé de lo que hablo Como lo hago Como lo hago no es costumbre de la gente Yo sé que es evidente Que yo vivo en otro ambiente Pues deja yo te muestro Con el que vengo yo presente No lo compares Yo vengo con lo positivo Y a ti te gusta Porque yo sé que esto está atractivo Es diferente Es diferente Lo mío si te pone activo Y anda presente Es Dios el que anda conmigo Ríos cual La revelación Oye J.R. Vamos a hacerlo de una manera diferente Ríos cual